Hola que tal, soy Paul Leiva aquí estoy analizando lo que es el mercado Forex las operaciones en este momento justamente tengo abiertas me voy a explicar por qué las estoy colocando, acá tengo Libranas Holandés las tengo abiertas recién, voy a colocar las stop loss 2.0725 2.0725 y el take profit aproximado estaría en por lo menos hasta acá, si es que no se rebota 2.0191 2.0191 2.0191 a ver les explico rápidamente por qué abrí la operación en Libranas Holandés para empezar veo en semanas veo justamente que hay una onda alta negativa como es, ha tocado en la resistencia pienso que puede como están estos puntos, como ven en estas zonas pienso que puede rebotarse por esto de acá es una onda alta y choca y el mercado comienza a caer con mucha fuerza la baja por eso pensaba por eso que ahí hice la operación y como es negativo o sea es una indecisión pero puede subir no digo que no pero por probabilística puede ser que baje está muy alto entonces en días no me está dando información le está creando un doji negativo en este momento lo cual podría justamente invalidar este jarami que está creando el techo matrix también está negativo lo cual le podría dar indicaciones de posibilidades bajistas hasta el promedio de 21 periodos si bajo H4 yo la abrí justamente porque vi estos patrones indecisión negativa chocando el rebote del promedio de 21 lo cual justamente me hace pensar que puede bajar porque pongámonos a analizar el precio está rebotando desde 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tenemos el promedio de 21 periodos que es el guión de tendencia por encima lo cual me estaría indicando que pueden haber posibilidades bajistas obviamente que 21 el promedio móvil blanco lo está creando resistencia y obviamente que el precio puede bajar puede llegar al promedio 100 mini azul y puede rebotarse ojalá que no pase eso pero espero que baje unos 300 puntos no es mi misma aproximación en este momento es lo que estoy esperando ojalá que sea así ahora ¿por qué también? porque las libras las libras como libra australiano también tienen velas negativas en semanas entonces es una onda alta de decisión libra ut y lo que puede hacer es bajar también en semanas también lo hice por pares como libra cat que en gráfico semanal mira lo que tiene les explico esta es una onda alta de decisión negativa no bajó subió y estas dos velas esta roja con esta verde me creó un jarami y lo que el precio puede hacer es bajar hasta la parte baja hasta el promedio de 365 línea violeta ¿por qué? porque el precio ha estado subiendo mucho la tendencia era el cista y ahora se ha vuelto bajista porque el promedio de 21 periodos está encima puede llegar al soporte el precio en bajadas o puede llegar hasta el promedio de 100 por eso que habría en ventas ¿no? esos eran los puntos ahora les explico lo que tengo en el oro como verán esta commodity que es completamente volátil ha estado cayendo mucho ha estado bajando a más de 1000 puntos y nos encontramos en un soporte ubicado en el 1185 este soporte más o menos es el punto que está acá por el 27 de diciembre y también es un soporte en el 1 de julio lo cual me motivó a hacer operaciones de compra por eso no lo hice por gráfico diario lo hice también por gráfico H4 como vi la caída fuerte entonces había operaciones por el jarami que vemos acá y justamente ha llegado a mi toma de ganancias lo cual ya me ya me obliga a cerrar en este momento ¿no? ha estado interesante ha subido y yo creo que esperaba hasta 100 no en una hora pero en 4 horas ha llegado a 21 y no sé si lo pase porque pienso que se puede rebotar como ven puede ser una cuña bajista y vuelve a la baja así que lo cierro en la brevedad ahora algunos me preguntarán ¿por qué operaste en la libra yen? bueno te comento por qué lo operé porque el gráfico semanal tiene una variante de estrella del atardecer estas tres velas lo cual en semanas puede indicar bajadas puede llegar a 130 o puede bajar más hasta el soporte 400 pips lunes, martes, miércoles, jueves, viernes yo estaría buscando solo operaciones de venta nada más solo buscaría venta estaría buscando solo eso ventas por semanas lo cual tendría que confirmar el gráfico diario como ven el promedio de 21 salió a la derecha veo velas negativas y mínimo mi toma de ganancia lo que yo espero puede ser promedio de 100 150 pips o llegar hasta 200 si no hay rebotes entonces el gráfico H4 está completamente bajista pasó el promedio de 200 y me imagino que debe seguir bajando en lo que estamos viendo las libras tienen posibilidad de bajista por semana Libra Yen por eso la abrí bueno esas son las operaciones que he hecho eso es todo muchas gracias y seguiremos informando en la brevedad